Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, hace mucho que no les grabo vlog, así que por eso decidí hacerles unas preguntas y respuestas. Es como que el tag del bebé, algunas preguntas las copié de ese tag y otras preguntas que ustedes siempre me hacen en Instagram sobre Liam. A veces cuando pongo fotos de él, de hecho la mayoría de fotos son de él, ustedes me hacen preguntas y aquí las anoté y otras las tengo aquí en mi teléfono. Así que espero que ese tag les guste. Y aquí está mi gordito, lo tengo que entretener con el teléfono porque si no se pone de chillón, así para que me deje grabar. Miren, aquí está mi gordito. Bueno, ya está un poquito más flaco, de que ya comienza a caminar ya en flaco un poquito. Así que bueno, no quiero ser tan largo el video y no tengo mucha memoria en mi cámara, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. La primera pregunta dice, ¿nombre y fecha del bebé? Bueno, para los que no saben, él se llama Liam con L al principio porque luego le dicen Ian. La fecha de nacimiento fue el 15 de diciembre del 2015, así que mi bebé actualmente tiene un año y tres meses. Nació a las dos y media de la tarde y pesó 6 libras, apenas iba llegando a las 6 libras. Era un bebé súper súper pequeñito, pero muchas gracias a Dios que muy sano hasta la fecha. Comida preferida. Yo creo que no tiene una comida preferida que come de todo. Hay veces que, o sea, hay días que él no quiere comer y trato como que de no, ¿cómo se dice? No obligarlo. O si no quiere, digo, a veces porque como que le duelen sus, le van a comenzar a salir las muelas, aún no le salen. Entonces trato de no obligarlo porque yo entiendo que a veces tal vez, o no tiene mucha hambre o se siente mal que le duelen sus dientitos. ¿A qué edad comenzó con las papillas? Comencé a darle a los 6 meses, pero no le gustaban, vi que no las quería agarrar, así que dije, ok, si no quiere no le voy a dar. Y hasta los 7 meses me parece, sí, creo que a los 7, 8 meses fue cuando ya vi que le comenzaron a gustar, así que le comencé a dar. La siguiente pregunta, y miren, ya se puso aquí. A ver, vente para acá. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que come? Bueno, él ya come de todo, le doy frijoles. A veces cuando hago de nuestra propia comida, le doy siempre cuando no esté muy picosa o muy ácida. Bueno, ya le doy frijoles, le doy... le he dado leche entera, pero no le doy mucha. Lo que hago es, este, mejor le doy leche de almendras o de soya. ¿Qué más le doy? De los snacks que venden para bebé, que son de multigrano. Come fruta, le doy verdura, brócoli, pollo, le doy a veces carne de res. Él la mastica y como no se la puede pasar, yo siento que no le gusta la textura, nada más como que le saca el juguito y ya después cuando veo la encuentro por ahí tirada. Le doy tortilla, eso sí, algo que sí le encanta, que yo creo que debió haber sido en la pregunta anterior. Le gusta mucho la tortilla, es muy mexicano, mi hijo. Le gusta mucho la tortilla y le he dado mole. Yo compro un mole que no es picoso, como que es tipo mole dulce y le he dado y le gusta. Trato de no darle para que no le irrite su estómago, pero él me ve y me pide, creo que al parecer le va a gustar. ¿Cuánto pesa y mide el día? Hace unos días lo llevé al hospital a su cita y pesa 10.5 kilos. Me lo dio en kilos, no me lo dio en libras, aquí les voy a poner cuánto es en libras. Y me dio 80 centímetros. ¿Cómo le introduciste la leche entera? Bueno, ya les dije, no le doy leche entera. Sí le doy a veces cuando me quedo sin leche de almendras, sí le doy y gracias a Dios no he visto que le haga daño. Pero como su paladar ya estaba acostumbrado a más cosas como la papilla, el comida y todo eso, siento que por eso no le hizo así como que mucho, no fue mucho problema para él. ¿Lo sigues amamantando? Sí lo sigo amamantando, chicas. Yo sé que eso es decisión de cada quien. Y yo respeto a quienes han decidido no amamantar a sus hijos, ya sea porque no quisieron o por X razón, yo respeto eso. Pero yo sí decidí amamantar a mi hijo, tiene un año y tres meses y aún lo sigo amamantando y pienso seguirlo amamantando. Al menos yo creo que hasta un año y medio o tal vez más, no sé todavía, tal vez después cambio de decisión. Pero sí, gracias a Dios he visto que mi hijo no se me ha enfermado hasta la fecha, no se me ha enfermado de diarrea. Más que cuando le salieron los dientes, como que sí vi que le dio algo de diarrea por la saliva. Pero nunca se me ha enfermado de diarrea, no se enferma casi de la gripa. Y bueno, a lo poco que me he informado a mi decisión, siento que fue lo mejor que pude haber hecho darle pecho. Aparte de que es mucho más económico, por otra parte, si lo vemos de otra parte, porque si las latas de leche aquí cuestan 19 dólares, entonces es muy cara. Disculpen ese ruido, Lian está pegándole a la puerta. Pero sí, aún le doy pecho las veces que él quiere, pero claro, es muy aparte su comida. Él come súper, súper bien. ¿Dónde compras la ropa de Lian? Mucha gente me pregunta eso. La mayoría de ropa la compro en Carters. Carters aquí en Estados Unidos no es muy cara, no es la ropa más cara que digamos. Me gusta porque es de buena calidad la tela. Esta que traigo, que trae puesta ahorita, mirenla. Este, les voy a contar una historia rápido. Hace tiempo fuimos a Toys R Us, entonces yo lo llevaba en el carrito. Yo llevaba una botella de agua. Yo llevaba mi botella de agua y vi que él quería tomarle. Entonces le di un poquito de agua y yo vi que él comenzó a agarrar la botella. En una de esas agarra la botella y se la empina y se moja todito y estaba haciendo frío. Lo bueno que los abrigos se los había quitado porque estaba caliente ahí en la tienda. Así que iba todo mojado y tuve que comprarle. Y yo soy de las personas que me llevo así como que nunca llevo ropa de más. Porque yo sé que, o sea, como que vamos de rápido, no nos vamos a tardar. Así que tuve que comprarle esta, ¿qué es? Este mamelujo, esta playerita que trae puesta. Me gustó mucho solamente que se encogió, como que al meter a la secadora se encogió de más. ¿Qué talla de ropa usa? Bueno, le queda así bien, bien. Esta que trae puesta es de 12 a 18 meses, pero sí como que sí se le ve chiquita. La que le queda bien es la de 18 meses, pero yo le compro ya de 18, 24 para que le duren un poquito más. Porque sí, la ropa está súper cara y la dejan muy rápido. Ahorita como que ya no crecen tanto. Si vas a tener un bebé, te recomiendo que compres así como que poquita ropa de recién nacido. Yo compré mucha ropa. A pesar de que escuchaba a otra gente que me decía que no comprara tanta, sí compré bastante. Pero la dejo súper rápido. Te recomiendo que compres de tres meses en adelante. Y trates de comprar no mucha porque la dejan súper rápido. Ahorita sí ya a esta edad como que ya no crecen tan rápido como al principio. Así que trato de comprarle un poquito más. Y le compro, como les digo, una talla más grande. Que claro que tampoco se les vea exageradamente grande. Pero sí para que le dure un poquito más. ¿Cuándo le salieron los dientes? ¿Te mordía al darle pecho? Creo que su primer diente le salió como eso de los cuatro meses o de los cinco meses. Que por cierto sufrió mucho. Después de ahí le comenzaron a salir poco a poquito. Ahorita ya le van a salir las muelas. Ya veo que como que tiene ahí blanco. Como que ya le vienen. Y sí a veces lo noto un poquito chocoso y no quiere comer. Yo creo que le lastima. Y sí me mordía. Sí, al principio me mordía. Pero trataba yo de taparle la nariz para que abriera la boca. Y le decía no, no. Y lo regañaba. Y se ponía a llorar él. Como que yo creo que eso... Aunque estaba muy chiquito. Fue entendiendo que estaba mal. Porque me dolía. Porque yo me espantaba. Y como que me lo quitaba rápido. Y le tapaba la nariz para que abriera la boca. Y miren. Aquí anda haciendo sus gracias mi gordito. Ya anda todo rayado de las piernas. Pero bueno. Con tal de que me deje grabarles este video. Y miren. Ya me está quitando el teléfono. Y bueno amigos. Estas fueron todas las preguntas que me hicieron. Si tienen más preguntas. No olviden seguirme en Instagram. Ahí les voy a postear foto. Para que me vayan dejando todas sus preguntas ahí en orden. Y hacerles otro video. Así que bueno chicas y chicos. Espero que tengan un día súper bonito. Y miren Liam como anda ya anda todo rayado. Y bueno pues. Espero que tengan un día súper bonito. Y nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bye bye. Mándales beso. Diles bye chicas y chicos. Bye. No. Él anda bien entretenido con su pluma. Miren la mano. La trae toda rayada. ¿Qué es eso? No. No me vas a rayar la cara. Diles bye. No. 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 Ay no. ¿En serio? Ay no. Diles bye. A chicas. ¿A ustedes no les pasa que cuando están con sus bebés. Como que les da un poco de calor. A mí sí. Diles bye. No. No me rayé la cara. Miren. Creo que ya me rayó. Sí pues ya vi. No papi. No me rayé la cara. Diles bye. No me rayes la cara. ¿Qué es eso? No. Ya tienes la boca también rayada. No había visto. No papi. Ahora solo rayado. Ya me rayé a mí también. No me estés rayando. No me estés rayando. No me estés rayando. No me estés rayando mi gotón. Mi gotón. No me estés rayando. 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 Gracias por ver el video.